La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Hola, sí, no te has equivocado, esto es la sexualidad femenina. ¿Y quiénes estamos aquí detrás de los micrófonos? Bueno, pues somos dos psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero, Elena Trujillo y Clemos Lunís. Muy bien, muy buenas, hola a todos. Y tenemos un satélite por ahí que se llama Laura López, que también está con nosotros y también es psicoanalista. Y además de hablar de sexualidad femenina, en este espacio también hablamos de una cosa que a lo mejor para muchos es novedosa, desconocida o para otros ya es algo de su día a día. Me refiero al coaching psicoanalítico. ¿Qué tema vas a traer hoy? Uy, mira, ¿sabe que me he dado cuenta de una cosa? Que todos sabemos de una u otra forma que un vendedor es un seductor. Tiene que saber atraerse al cliente, hacer atractivo su trabajo y sobre todo el objeto que pretende vender. Pero hay trabajadores o vendedores que pueden hacer un uso excesivo de la seducción o bien lo que podríamos llamar sexualización del trabajo. Entonces, te explico, es como que siempre utilizan ese toque erótico que puede llevar a enrarecer el proceso laboral o de la compra. Fíjate que el otro día vi un vídeo, era un tipo que estaba en la tienda de muebles con la clienta que quería comprar una cama. Y le lleva a la zona donde está la cama, mira, mira, este colchón es maravilloso, pruébelo, se sienta en la cama y ella se sienta también. Y dice, oh, está muy bien, está muy bien. Túmbese, túmbese, es comodísima eso. Además, su parte no es incómoda a mi parte. Y dice, ah, y si me pongo en el otro lado, pues así veo como, sí, sí, pase, pase. Y se pasa la señora por encima del señor que está tumbado en la cama. Y hay un otro vendedor que está mirando la escena y dice, no, este, ¿cómo vende? Pero qué manera, ¿no? Y le dice, ah, pues está muy bien, está muy bien este colchón. Y él le dice, bueno, si quiere, lo compra, se lo llevamos a su casa. Yo se lo llevo personalmente. Y luego, pues hacemos una prueba allí y así, si no queda satisfecho, pues yo me traigo el colchón. Y dice, sí, 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 me parece muy bien, me parece muy bien. Y se va el señor con la clienta a ejecutar el proceso de compra. Y el compañero se queda con una cara como, ah. ¿Y qué? ¿Hay que hacer así? Hay que... No, no lo sé. En ese caso fue así. Quizás también no podemos pensar, para que ella pudiese comprar el colchón, había que decirle, mira, viene un chico con el colchón que te va a venir genial y que permitió que la chica fantasease una relación sexual para poder comprar el colchón. Es decir, que después, si eso es una técnica que uno va a aplicar cada vez a intentar seducir, primero no va a funcionar, porque funciona una vez, después hay otras que no se van a dejar. ¿Y no es peligroso? ¿Peligroso en qué sentido? Pues querer seducir siempre a las clientas. Bueno, pero depende cómo uno lo vaya haciendo. A ver, ¿tú tienes algún ejemplo de alguien que sea muy seductor en su trabajo? No, me estaba acordando de una película, bueno, de un libro que se llama La insoportable levedad del ser, porque el hombre que seducía así a todas las mujeres era médico, pero había perdido su trabajo y limpiaba los cristales de las casas. Y cada vez que pasaba en los pisos, en el cristal, en la casa, en el comedor, en el salón de la casa, pues conseguía que la chica le hiciese entrar y la seducía y ahí se echaban un polvo. Es decir, y seducía con mucha facilidad. Supongo que nunca le pillaron, no me acuerdo cómo fue la historia, pero claro, porque el riesgo es eso, perder el trabajo. Porque después es eso, que la chica, claro, que uno dice, no solamente hago mi trabajo, vendo y además me echo un polvo. Es decir, que tengo la completa. Pero después, claro, hay repercusiones. Y después también porque uno no va a pensar que realmente está trabajando. ¿Por qué? ¿Qué es ese trabajo? Es decir, que vender, seducir a las mujeres para poder vender, ya es como distorsionar todo. ¿No es una denigración? Porque del trabajador. Y muy interesante lo que tú dices, del trabajador, sí, porque no lo consiguen un trabajo. Y de la clienta. Y que además piensa que tiene que conseguir ese atractivo sexual para que ella compre el producto. Es decir, que él ya que es un gigolo, que es... Porque, por ejemplo, ahora está muy en boga ese tema del acoso sexual en Hollywood o con los actores. Y está todos los días en los medios de comunicación que prefieren hablar de eso en lugar de hablar de la corrupción política que hay en nuestro país. Bueno, de todo lo que no hacen. O de situaciones más cercanas que nos deberían preocupar más. Y han salido un montón de actrices diciendo, sí, el productor tal, en esta situación cual, tal... Como que hay muchos que lo ponen también como condición del trabajo o que como una moneda, esa moneda de la sexualidad. O porque le han dado trabajo, después se permiten, como si ya eso le diese derecho a toquetear, como una mercancía que han comprado. Es decir, que otra vez la mujer ha desaparecido, es un objeto que han comprado y que ya le meten mano. Entonces eso es el conflicto y de lo que supongo que se están defendiendo ahí o reclamándole esas mujeres. Y desde el coaching psicoanalítico nos viene alguien que dice, yo soy muy buen vendedor, me va muy bien así. ¿Cómo lo podemos enfocar? Porque claro, sabemos primero que es una tendencia peligrosa y además discriminatoria. Porque no distingo los distintos niveles. No distinto el nivel personal. Puede solamente vender a mujeres o solamente a hombres y se seduce más fácilmente a hombres. Porque también las mujeres utilizan eso de seducción para que el hombre, haciéndole creer que después va a tener otro pastelito y entonces si compra el producto, después va a poder tener derecho a más cosas. Y que después le cierre la puerta. Pero en la mujer es como si fuese más aceptable socialmente que diga no. Le haga creer que sí y después le dice no. Y el hombre, bueno, no la va a denunciar. Le va a decir, me lo creí y punto. Pero claro, que ahí no hay trabajador. Es que no hay trabajador. Entonces, porque tú dices, claro, el vendedor que viene y dice, a mí me va muy bien haciendo eso. Pues no, ¿qué le vas a decir? Pues nada, que pasalo bien. Además, me estoy acordando también en muchas situaciones de personas, a nosotras como psicoanalistas, nos pasa que vienen, no, yo no quiero ir a su consulta, yo quiero una cena con usted. Yo quiero, vamos a tomar un café. Te quieren sacar del trabajo para hablarte de sus cosas, es decir, para que trabajes para ello gratis, no solo por lo gratis, y además denigrándote. No, gratis no se puede, entonces no. Y denigrándote y utilizándote como una mujer, como una mujer, cuando ahí uno no es una mujer. Como mujer, el otro no te conoce, te ha conocido como profesional, como trabajador. Y pasa en muchas ocasiones donde el otro te quiere sacar de tu casillero justamente para poder dominarte o degradarte. Y ahí el no es mal aceptado. No acepto ese café, porque tú no aceptas las reglas del juego, el trabajo. Sí, incluso conviene en muchas relaciones profesionales con los clientes no pasar al bar. ¿Por qué? Porque el cliente o el vendedor o el cliente tiene una relación con el vendedor, una relación habitual, por ejemplo, con un vendedor, y si de repente le cambias y lo pones en un bar, ya no es el vendedor, ya es otra persona. Entonces la gente ya ha movido, digamos, esa relación profesional que había, le ha turbado y ya deja de ir a comprarlo, a utilizar ese... Y no hay crisis por el impacto que le ha ocasionado eso también. Porque tampoco lo puede elaborar. Esa otra nueva relación que no la puede encajar es la relación que tenía. Claro. Y la gente se brota ahí. Dicen, ¿qué le pasó a este cliente? ¿Qué le pasó a este cliente? Bueno, hay un brote porque hiciste algo que no deberías haber hecho. Exacto. Que era sacarlo del contexto. Que era... El contexto es la relación que había generado la posición de cliente y de trabajador, vendedor, empleado. Como lo sacaste de ahí creyendo que eso se podía exportar, ahora hay una relación que no está regulada. Claro. Entonces, es verdad que después hay gente bueno, pero yo empecé, ¿no? Los profesores con los alumnos que después terminan en una relación amorosa, etc. Pero eso... Ibas a ligar, ibas a ligar. Pero eso, además, no es un trabajo. Es decir, es un alumno. No son todos los alumnos. No es un método. No es un método. Y tampoco sabemos si ahí el alumno realmente mejora su aprendizaje. Pero, claro que eso, que no es un método, que no podemos aplicarlo como método. Tenemos que aprender a trabajar, que no es fácil. Porque se mezclan un montón de sentimientos. ¿Y cómo se aprende a trabajar, Clemos? Bueno, primero trabajando y yo creo que supervisando al trabajador. ¿Cómo se supervisa? ¿Con el jefe? Si tienes un buen jefe, puede servir. Pero si no, lo mejor es tomar un profesional, evidentemente. Es tomar un profesional que sepa lo que es un trabajador, porque también cada cual piensa del trabajo o una cosa diferente, para poder sentarse realmente en la función del trabajador. Un trabajador no puede estar pensando en otra cosa, tiene que estar haciendo las cosas que le corresponde hacer, sin mezclar con otro tipo de sentimientos. Y cada vez que hay sentimientos que no corresponden a la función, ya no estoy trabajando. Es decir que es muy difícil trabajar, es muy difícil, porque hay que tener la cabeza libre de cualquier otra preocupación, libre poder separarse de cualquier otra preocupación para poder trabajar. Si tengo la cabeza llena de preocupaciones, ¿cómo voy? No estoy trabajando. Bueno, muy interesante el doctor Menaza el otro día en el curso estaba impartiendo el seminario Simon Freud sobre la interpretación de los sueños y los sábados. Le recomendamos a todos los que quieren apuntarse. Es una oportunidad excelente de estar con un gran maestro y que son clases que serán online, que uno puede asistir online, son todos los sábados a las 12 en Madrid, pero que se puede ver online y que nos pueden inscribir y haremos llegar la demanda ahí a la escuela para que se pueda matricular. Y también quería recordar, perdón, te interrumpí lo que decía el maestro Menaza, que... Sí, es que se me olvidó. Ok, bueno, entonces aprovecho para recordarles o informarles que tenemos la televisión Grupo Cero desde la página web www.grupocero.org donde pueden tener acceso a nuestra televisión con una programación especial las 24 horas del día y de la noche. Es decir, que es siempre con y ahora estamos haciendo nuevos programas, está el fútbol al diván, está Poesía Más Poesía, hay un nuevo programa del psicoanálisis a la carta que va a salir dentro de poco, es decir, que vamos a ir enriqueciendo esa televisión con programas fijos y muy interesantes. Exactamente, que les invitamos a asistir. Bueno, no me acuerdo de lo que iba a decir, pero que era muy interesante la indicación del doctor Menaza. Supongo que es más interesante aún permitir a nuestros oyentes que estén en esas clases y que lo escuchen de primera mano y sobre todo esa indicación de leer la obra La Interpretación de los Sueños que no se puede leer solo porque exige un descentramiento y exige alejarse de las ideas comunes que uno tiene, de la manera de pensar que uno tiene. Entonces, fabricar un lector también es como fabricar un trabajador, es decir, poder estar disponible a lo que viene y que no va a ser, incluso mi compañero no es el mismo que ayer, no puedo estar esperando a la persona pensando que es el mismo, que ni siquiera una, también las personas que no conozco, es decir, frente a una persona que no conozco, no pensar que ya es el típico que viene, no hay ningún típico, no existe lo típico, somos todos diferentes y tenemos que poder tener esa apertura de escucha para poder escuchar la novedad que presenta o la manera que presenta el otro que no se va a parecer a nadie. Claro, que no hay que ponerse excusas, que vivir no es difícil, triunfar no es difícil, ser un trabajador no es difícil, requiere la generosidad de hacer un trabajo para salir de uno mismo, de las ideas que uno mismo tiene y aprender de otros y aprender de las nuevas situaciones y de que siempre es una nueva situación, entonces, lo que yo tengo que construir no son ideas que me estropean mi capacidad de recepción de lo nuevo, sino que tengo que construir un saber en mí que esté capacitado de escuchar lo que la realidad, lo que la otra persona me está mostrando, me está diciendo, esa sutileza que tiene el ser humano de hablar en dos lugares a la vez, te digo una cosa pero a la vez te estoy diciendo otra cosa, pues esa otra cosa es la importante, es la que nos va a decir el deseo, el interés de la otra persona, entonces, es también lo que el psicoanálisis nos va a permitir, ampliar nuestra escucha, ampliar nuestra relación con la realidad, no con nosotros mismos, con nuestros pensamientos que nos partidemos todos. Claro, que es un poco la sociedad nos empuja un poco a eso, a siempre pensar en nosotros, siempre pensar en nosotros y a ver cómo puedo ser feliz y ahora que vienen las fiestas, cómo voy a tener que hacer para las fiestas, siempre nos empujan solamente a pensar en nosotros, ¿para qué? Para no pensar en el mundo, en los gobernantes, en la sociedad, en lo que podría estar haciendo si no pensase tanto en mí. Y sabes que también llego a considerar que tenemos que dar consejos a las familias de cómo pueden pasar el tiempo con sus hijos, con sus mujeres, un tiempo productivo de ocio, porque lo ves como en las ciudades está toda la gente pasando frío, viendo las tiendas, sin hacer nada, perdiendo el tiempo de su vida y además llenándole de porquería la cabeza a sus hijos, en lugar de aprender a divertirse leyendo, escribiendo, pintando, riéndose, haciendo, están... Bueno, pero los padres ya tendrían que poder saber eso, porque para poder enseñar uno tiene que saber hacerlo, porque al fin y al cabo los padres enseñan lo que saben hacer, ¿sabes? Tendríamos que enseñar, claro, a los padres a divertirse. En la escuela de padres vamos a hacer una propuesta a la televisión Grupo Cero de que tiene que introducir espacios donde hablemos a las familias, a esos padres que son jóvenes y que van a crecer y que tienen que educar a sus hijos, bueno, pues para educarles con estos conceptos, con estos conceptos del psicoanálisis para la educación. Muy bien, nos pueden consultar y escribir lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com y seguimos el próximo día. Un abrazo a todos. Adiós. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. ¿Sabías que las palabras no tienen sentido? Tienen sentido según donde lo digo, según a quién se lo digo. Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo Cero. Te atendemos en Madrid y también online. Llámanos al teléfono 9191-758-1940. Con Servicios Lunís aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Y realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.